El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inay, pidió se recorte de aproximadamente 14% su presupuesto para 2019, un apedido que se da unos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara su funcionamiento. El Inay mandó un presupuesto ya con disminución en lo general que contempla una reducción de 161 millones de pesos, dijo Óscar González Yáñez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Política inhabilitan por 10 años a funcionario de Pemex por caso Odebrecht. Durante 2018, el organismo encargado de transparentar las acciones del gobierno recibió una partida presupuestal de 1.098 millones de pesos, por lo que para el siguiente año su presupuesto es de 937 millones de pesos. González Yáñez agregó que se tiene la idea de llevar la transparencia y vocación de anticorrupción a todas las entidades y rincones del país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, afirmó el pasado viernes que no desaparecerá el Inay, pero debe ajustar el salario de sus funcionarios y combatir la corrupción no declarado como reservada la información de evento como Odebrecht. De todas maneras, no desaparece el Instituto de la Transparencia, pero, sí, espero que, como es un organismo autónomo, haga un esfuerzo de austeridad para reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, declaró de el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El principal recorte que hace el Inay es a servicios personales por 96.326.000 pesos. Sin embargo, es necesario saber a qué rubro se le va a bajar y ver el informe de Hacienda para, a partir de ahí, fijar una postura sobre si es suficiente o insuficiente, para el Instituto, dijo José Luis Montalvo Luna, diputado del PT. Simena Puente de la Mora, diputada del PRI, propuso invitar al presidente y comisionados del Inay, para que expongan su propuesta de presupuesto, rubros que están priorizando y sus lineamientos. Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Ruth Salina Reyes, coincidió en que es necesaria una reunión con los integrantes de este instituto, y se proporcione información para dialogar con estos representantes. En algunas comisiones se estará pidiendo, como regla, que en los presupuestos se incluya un plan de eliminación de aquellos asuntos que no son tan necesarios para el funcionamiento, agregó Cipriano Chárez Pedraza, diputado de Morena. Hay cosas que seguramente son hasta de lujo, por ello es necesario quitarlas y eso ayudaría en la alineación del plan de austeridad planteado, añadió el legislador.